Secretos de los Famosos Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez los mensajes que confirman una separación definitiva. Los famosos cantantes Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera publicaron en sus redes sociales mensajes que preocupan a sus seguidores, ya que pareciera evidenciar que su ruptura será definitiva y tal vez termine en divorcio. Aunque el cantante Lorenzo Méndez anunció hace unos días que se tomaría un descanso de sus redes sociales, el martes por la madrugada escribió en su cuenta de Twitter Y fueron precisamente esas palabras que fueron tomadas por sus fieles seguidores como una manera de seguir adelante tras la separación de su esposa Chiqui Rivera. Le envió un mensaje a Chiqui y ahora se lo envío a usted, por favor hablen y regresen, un amor así no se debe de perder, le comenta una fiel seguidora. Otros mensajes le decían que estaban orando por él y por Chiqui Rivera, aunque Lorenzo no respondió a ninguno de esos comentarios. Por su parte, la hija de la fallecida Jenny Rivera también dio de que hablara al compartir un mensaje de felicitación por el día del padre. Y es que en dicha publicación primero felicitó a su abuelo Pedro Rivera, la razón de que todos estamos aquí, gracias por enseñarnos el valor de la vida y el trabajo, a través de su determinación, dedicación y coraje, gracias por sus besos y abrazos, son los mejores del mundo, lo amo gran pa', pero lo que llamó más la atención fueron las palabras que dedicó a su esposo Lorenzo Méndez. A mi aún esposo Lorenzo Méndez escribió en español Chiquis antes de proseguir con un mensaje en inglés en donde le decía que es un padre increíble y que se siente afortunada de haber visto ese lado de él en un nivel diferente. Le agradeció además haberle permitido convivir con su hija Vicky y cerró con un te quiero. Pero algunos seguidores se preguntaron si es que Chiquis Rivera ya piensa dejar a Lorenzo o por qué le habría escrito ni a un esposo, como si estuviera esperando solo que se concrete su separación. Además en sus historias de Instagram, Chiquis Rivera ha compartido mensajes como A principios de junio, la cantante confirmó que estaba separada de Lorenzo Méndez con quien se casó apenas en junio del 2019. Sí, nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad, comentó Chiquis Rivera al programa hoy. También accedió a responder si es que hubo una tercera persona causante del distanciamiento de su esposo, pues entre todas las historias que han circulado se llegó a hablar de una infidelidad. Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No, no hubo infidelidad. Hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaban diciendo tantas cosas, pero no, ni yo ni él, esa no es la razón. Eso sí, quiero que se sepa, concluyó Chiquis Rivera. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que en poco tiempo lleguen al divorcio Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!